Mocorito, Sinaloa. Con gran alegría los alumnos de la primaria Venustiano Carranza, de Mocorito, finalizaron su etapa de primaria y se dijeron listos para ingresar a la secundaria. Directivos y alumnos de Excelencia Académica en la Mesa de Honor, Fotografía, Ramón Lozoya. El debate maestros y directivos los despidieron con un hermoso acto. Se reconoció el esfuerzo educativo de Dulce Jazmín López Acosta, José Joel López Leiva y Jorge Enrique Gutiérrez Parra, Gabriel Octavio Ruiz y Dulce Jazmín López Acosta. Fotografía, cortesía de Ramón Lozoya. Recibe constancia José Joel López Leiva, Fotografía, cortesía de Ramón Lozoya. Jorge Enrique Gutiérrez Parra, Fotografía, cortesía de Ramón Lozoya. En esta nota, Mocorito, clausura, escuela primaria Venustiano Carranza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.